Si tú sientes que no te han dado No desesperes, ten paciencia que lo bueno llegará El que siembra cosas buenas, lo bueno cosechará Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den un masajito en los pies Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den lo que mereces pero al cien Ándale chiquita, arrímate y vamos a bailar Así, así, así Si tú sientes que no te han dado lo que mereces Si quieres algo más, ven y acércate un poquito Para que te miren y te lo puedan dar ¡Ay! ¡Quiero, quiero! No desesperes, ten paciencia que lo bueno llegará El que siembra cosas buenas, lo bueno cosechará Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den un masajito en los pies Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den lo que mereces pero al cien No desesperes, ten paciencia que lo bueno llegará El que siembra, el que siembra, el que siembra cosas buenas, lo bueno cosechará Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den un masajito en los pies Arrímate pa' que te den, arrímate pa' que te den lo que mereces pero al cien Ándele así, pegadito, pegadito ¡Con alcance!